Imagínese que Chumel empiece a decir, hay que comprar los dolaritos. Tenemos reuniones periódicas y ahora él quería hablar conmigo, teníamos asuntos que tratar, nos están apoyando, ya terminaron un tramo, su empresa en el Tren Maya, el tramo 2. Tenemos, está trabajando en perforación en Pemex, acaba de obtener participación en una de las empresas que tiene un bloque de petróleo, de yacimiento petrolero en el litoral de Tabasco, está queriendo participar en una empresa mixta con Pemex para la extracción de gas. Es un campo de gas que dejaron tirado con el pasado gobierno, se invirtieron como mil 500, dos mil millones de dólares. Y estamos buscando que todas esas instalaciones se aprovechen, que no se quede ahí y se está buscando una sociedad. Y en realidad ya teníamos un estudio y un acuerdo con una empresa estadounidense, pero esa empresa se dedicó más a la construcción de una gasificadora en Altamira, que ya terminó, una planta de liquefacción, una planta de liquefacción en Altamira, muy grande, para gas. Entonces, ya no podía el otro compromiso. Y parece que una empresa de Slim va a participar, ya lo están viendo. ¿Qué otra cosa? Sí, señora presidenta. ¿Verdad, señor presidente, la reforma al Poder Judicial cuando se hizo algunos millones? Sí, pero eso no… No, él sabe bien de qué se trata. Me dijo que está en la presidenta del extrapresidente del encuentro que tuvieron en la… Ah, sí, no, está él muy contento. Con Claudia la conoce.